IPS Centro Médico Naturista Bioenergético del Dr. Henry Hernández Cuida tu salud con medios totalmente naturales, libres de efectos secundarios IPS Centro Médico Naturista Bioenergético del Dr. Henry Hernández Ofrece tratamientos para toda clase de enfermedades IPS Centro Médico Naturista Bioenergético del Dr. Henry Hernández Cuenta con especialistas en medicina alternativa, medicina general, odontología general, gineco-obstetricia, optometría, tratamientos para adelgazar, estética facial y corporal, masajes terapéuticos, medicina del deporte, limpieza facial y ólica, mesoterapia, bioplasma, sueros biológicos, nebulizaciones y todo en terapias respiratorias, servicio farmacéutico y de acupuntura, IPS Centro Médico Naturista Bioenergético del Dr. Henry Hernández Carrera Octava A Número 266 Frente a Urgencias del Hospital en Santander de Quilichao Teléfono 829-2336 Celulares 315-483-8180 O 314-361-3566 A Número 273-1620 Frente a Urgencias del Hospital en Santander de Quilichao O 414-852-100 O 514-808-463-2160 C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-A-N-N-V-O ¡Gracias!